Por tu cariño Por tu cariño, nenita, estoy que me muero Dame un besito y verás cuánto te quiero Eres todo mi querer y para ti me vuelvo loco Por eso cuando te veo juro que pierdo el moro No hagas caso de mentiras, de lo que digan de mí Pues tú sabes, mi cielito, que solo te quiero a ti Hay muchas cosas que ofrecí, una casa en Miramar Muchas pieles, muchas joyas y un pato para pasear Arranca pa' allá, quítate de allí No ves que yo soy un pollo y a tu esta vieja pa' mí Yo cantando soy feliz, para ti con más razón Yo te doy mi corazón, si tú me quieres a mí Arranca pa' allá, quítate de allí No ves que yo soy un pollo y a tu esta vieja pa' mí No me mandes para allá, ay no me bote de aquí Tú eres pollito, tití, yo soy un gallo Arranca pa' allá, quítate de allí No ves que yo soy un pollo y a tu esta vieja pa' mí Allá va el pollito, tití Arriba, pipí Mira cómo dice el gallo, ja, ja No ves que yo soy un pollo y a tu esta vieja pa' mí No ves que yo soy un pollo y a tu esta vieja pa' mí No ves que yo soy un pollo y a tu esta vieja pa' mí No ves que yo soy un pollo y a tu esta vieja pa' mí No ves que yo soy un pollo y a tu esta vieja pa' mí No ves que yo soy un pollo y a tu esta vieja pa' mí No ves que yo soy un pollo y a tu esta vieja pa' mí No ves que yo soy un pollo y a tu esta vieja pa' mí No ves que yo soy un pollo y a tu esta vieja pa' mí No ves que yo soy un pollo y a tu esta vieja pa' mí No ves que yo soy un pollo y a tu esta vieja pa' mí Muchas cosas te ofrecí Una casa en Miramar Muchas pieles, muchas joyas Y un perro para pasear ¡Candero! ¡Qué sabroso, masita! ¡Qué sabroso, masita!